El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, Así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuando proclamamos en la misa la liturgia de la palabra, puede darse que quizás estamos distraídos, no se llega a oír bien, no estamos con la debida atención, de repente, pues ya se nos pasó las lecturas. Yo aquí invito a que pongamos de manera muy especial atención en el tiempo pascual, en la riqueza de las lecturas. Y todavía subrayaría las lecturas que estamos teniendo de seguido de los hechos de los apóstoles en este tiempo pascual. Porque es una maravilla y es recomendable en este tiempo y más que estamos confinados en las casas de la lectura de este libro del Nuevo Testamento, que podríamos decir que es un quinto Evangelio, que es una continuación del que pasó una vez que Jesús murió y resucitó. No solamente yo diría incluso leerlo y prestar atención, sino meditarlo, tomar las lecturas del día o tomar por entero e ir meditando los hechos de los apóstoles es fascinante. Yo recuerdo en una renovación sacerdotal que tuve durante todo un verano, fue mi libro de lectura y meditación y quedé fascinado. Basta tomar la lectura que acaba de hacer la hermana Rosa hoy, de lo que en los hechos de los apóstoles nos narra de Pedro y de Juan en el templo. Es increíble, en ese templo en el que Jesús fue apresado, fue luego justiciado, fue condenado a muerte, estos van a proclamar y van a salir del templo airosos de su milagro y de su predicación. Vemos la transformación de estos discípulos que se convierten en auténticos apóstoles, donde realizan milagros y prodigios, como nos narró los hechos de los apóstoles de ayer y es continuación de la curación de un paralítico, de predicaciones fascinantes, de la cristología. Y todo esto, pues por acción y gracia del Espíritu Santo, y la cual yo también me tengo que sentir involucrado, porque yo puedo ser transformado por la acción del Espíritu Santo si yo me dejo. Es hermoso, fascinante, el libro de los hechos de los apóstoles, para que en estos días nos podamos recrear espiritualmente, en lo que supone que los apóstoles venga a iluminar y venga a fortalecer nuestra vida cristiana. Que así sea.